Saludos, oyentas, buenas tardes. ¡Hala! No, no, saludemos como nosotros. Tú parece un gato, Ámbara, huyendo. Ay, señores, a propósito de tú parece un gato, Virgen de la Alta Gracia. Sí, se pasó. ¿Qué cosa? Yo pasé un susto anoche. Salimos como dos locas de esas naradas. Se desapareció. ¿Cómo así? Se desapareció, se desapareció. Ahí tú te das cuenta el amor que tú sientes por una mascota. ¿Cómo que se desapareció? Se desapareció, nunca supimos. Nunca supimos. Él tiene un escondite nuevo. No sabemos cuál es el escondite nuevo. Lo que ha logrado Mateo. Yo le dije, Mateo no está aquí ya, o sea que tú puedes salir. Pero bueno, pasamos un súper susto anoche. Salimos las dos. Pero afortunadamente encontramos a nuestra mascota que no había salido de la casa. Otro susto, saludos, oyentes, buenas tardes. ¿Se dio la jefe esta mañana? Sí. Esta mañana hubo un incendio en Downtown Center y yo estaba en el supermercado en Carrefour. Carrefour tiene una entrada aparte, que es la entrada por el lado de la casa San Pablo. ¿Entre la plaza hay que hacer San Pablo? Sí, sí. Hay un parqueo de Carrefour. ¿Soterrado o afuera? No, 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 un parqueo arriba, a superficie, a nivel de calle. El caso es que cuando yo tengo la compra lista para entrarla en el vehículo, escucho una alarma. Se oyó la alarma. La alarma sonó. La alarma sonó. Y sonó antes de ese humo. Yo estaba en el lado oeste de la plaza y sí se escuchó la alarma. Y venía personal, no sé si seguridad del supermercado o seguridad de la plaza, pero sí había una persona diciendo, salgan, salgan que hay un fuego. Salgan, salgan que hay un fuego. No, el humo no había comenzado a salir. Estaba, el humo no era denso, estaba empezando a salir. Me molestaba en los ojos y yo sí podía sentir el olor a humo. Sí evacuaron la plaza. Y sí había una, y sí se, sí se disparó el sistema de alarmas. El asunto es, señores, pero ¿y cuándo que nosotros vamos a aprender, por el amor de Dios? Este señor viene diciendo, salgan, salgan, que hay, hay un fuego en la plaza, hay un fuego en la plaza. Y la gente se volteaba a decir, ¿dónde? Parada esperando para averiguar dónde era el fuego. Típico dominicano. No, pero, pero, pero por Jehová, Cristo. Y hubieran cogido para dónde está el fuego, ¿verdad? ¿Dónde es? Y el señor le decía, salgan. ¿Así somos? Estábamos en el, o sea, lo que él estaba pidiendo era que ni siquiera que nos quedáramos en el parqueo. Es que saliéramos de la zona. ¿Dónde? Y gente volteándose a mirar. Por eso es que al dominicano lo protege Dios. Al dominicano que pendenciero, Virgen de la Altagracia. Al dominicano lo protege Dios. Hay dominicano que pendenciero, por Dios, pero afortunadamente no pasó a mayores, pero sí la alarma sonó. Lo que pasa es que nosotros no, no estamos entrenados para eso. Muchas veces en el gimnasio suena la alarma y la gente queda como si no estuviera pasando nada. No se mueve, no se inmuta. Ah, no, eso es que se dispara. Pero sí, pero sí se dispara. ¿Se está disparando por algo? Averigo por qué se está disparando. Pues lo cierto es que se disparó la alarma de incendio y estaban evacuando la plaza. Cuando yo estaba saliendo del parqueo, o sea, señores, ¿por qué no cedemos el paso? No cedíamos, no le cedían el paso a las personas que venían saliendo. Y tú veías la desesperación en la gente saliendo. Claro, además del entaponamiento era porque estaban viendo qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué el dominicano es así, señora Luna? No va, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. ¿Cómo fue la evacuación, señora Luna? O sea, ¿cómo se comportó? Como tú comprenderás, yo no me quedé a ver cómo fue. No, pero, o sea... Tan pronto yo escuché que dijeron, yo estaba afuera en el parqueo. Pero quienes estaban en el parqueo con usted, ¿cómo fue? ¿Usted los vio tranquilos, relajados? No, ellos se sentaron, muchos de ellos se sentaron en el murito del parqueo. Ay, mira, ¿está afuera? Ay, espera. Pero él estaba diciendo, salgan, váyanse, 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 váyanse. Y... Sonó la alarma todo bien. Sí, sonó la alarma. Sí, pero muy buena respuesta de la plaza. Y hubo una buena respuesta de la plaza, sí que sonó la alarma. O sea, para cuando yo llegué a la esquina, a la explanada, que está en la esquina formada por la Rómulo Betancur y Núñez de Cáceres, ya ahí había mucha gente. Y había miembros de, dije, sed, acelerando el paso. O sea que sí. Yo oí los bomberos, pero yo dije, ¿qué habrá pasado? Pero como cuando oí más de dos, dije, algo grande. Te repito, la alarma sí sonó, y el personal, no sé si de seguridad de Carrefour, de las tiendas, de la plaza, no sé de dónde era, porque tampoco me detuve a averiguar de dónde era el personal, yo lo que quería era salirme de ahí. Gracias a Dios que negó sus herencias dominicanas en ese sentido. Ay, no, mi amor, yo para eso no soy dominicana. No, 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 no. El brecheo. No, 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 para eso yo lo veo después en redes, yo oigo la noticia, yo no tengo por qué ser protagonista de ninguna tragedia. Entró su compra y se fue. No, yo entré, el chico que me estaba atendiendo le dije, pon la compra ahí y nos vamos. Había una señora que estaba buscando, de dónde era que estaba saliendo el humo, pero váyase, por el amor de Jehová. La curiosidad. Sálvase de ahí. Nos vamos un momento de publicidad. Hay cosas muy lindas que compartir con ustedes en nuestro programa en la tarde de hoy. Seguimos abriendo espacio para la artesanía criolla. Qué hermoso trabajo hacen las artesanas, las manos artesanales, las manos artesanas de nuestro país. Ya venimos. La mujer es solo, solo.